El alcalde de Mérida, Mauricio Vila-Dosal, declaró que con la nueva ley de paridad que ha dispuesto el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, se están generando las condiciones para lograr la equidad en las candidaturas de 2018. Indicó que estará al pendiente de las reacciones de los grupos liderados por mujeres que monitorean el cumplimiento de esta ley, para que las mujeres no solo tengan las candidaturas más difíciles, sino las que se pueden ganar. Lo importante aquí es que lo que se establezca se respete y que todos impulsemos muy fuertemente no solamente la participación de las mujeres en la vida política de Yucatán, sino que también les estemos dando los espacios competitivos para que también puedan ganar esas candidaturas. Mencionó que el método para la elección de candidatos y candidatas del PAN es muy claro y fortalece al mismo partido. Este es un método que sin duda nos fortalece, que hace que en el PAN salgamos más fortalecidos y que evitemos los desgastes que normalmente nos provocan las elecciones internas, que también muchas veces nos reclaman los ciudadanos el que salgamos divididos. Vila Dozal señaló que una vez establecidos quiénes serán los candidatos para el próximo proceso electoral, será decisión de los ciudadanos elegir a quien consideren el mejor sin importar su género. Con imágenes de Antonio Ordoñez, información de Lorena Castellanos, Notivision.